¿Qué tal estáis? Bueno, el vídeo de hoy de YouTube creo que os va a encantar porque son estas patatas en daditos súper crujientes, además las hemos servido así en el cucurucho tipo snack y yo creo que os va a quedar genial para celebraciones o para darle un toque diferente a esta guarnición. Llevan además el toque de curry que están riquísimas, mirad qué pintaza tienen. Y nada, que vamos a ver el vídeo como siempre los ingredientes los tenéis aquí abajo en la cajita de información y me podéis encontrar en redes sociales, así que si las hacéis me tenéis que etiquetar para que vea vuestros resultados, os pueda poner un like y comentar la foto. Así que no me enrollo más y vamos a ver el vídeo. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Dos patatas medianas de unos 500 gramos, orégano, curry en polvo, harina de garbanzo, un poco de aceite de oliva y sal. Lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas, podéis pelarlas con el cuchillo o con el pelador. Ahora vamos a cortarlas en dados y para eso vamos a cortar unas rodajas de patata de un centímetro más o menos de grosor, luego las ponemos sobre la tabla y las cortamos a lo largo en bastones y finalmente, como veis, hacemos unos cortes para conseguir que queden adados. Las ponemos todas en un plato y ahora vamos a pasar a poner las especias. Empezaremos poniendo el orégano, yo en mi caso voy a poner dos cucharadas, pero os dejo que lo hagáis a vuestro gusto. Una cucharadita de curry también, un par de cucharadas generosas de harina de garbanzo y finalmente un poquito de sal y un buen chorrito de aceite de oliva. Ahora con las manos bien limpias, removemos bien todas las patatas hasta conseguir que se queden bien repartidos todos los ingredientes. Y a continuación ponemos las patatas en una bandeja para hornear. Las repartimos bien y las horneamos unos 25 o 30 minutos a 220 grados hasta que queden crujientes. Ahora vamos a pasar a preparar los cucuruchos donde las vamos a servir y necesitaremos un papel de horno partido en 4 y 4 vasitos pequeños. El papel de horno, como os digo, lo hemos dividido en 4 partes y en cada cuarto vamos a enrollarlo sobre sí mismo y a formar un cucurucho. Cerraremos la parte de abajo y ahora vamos a arrugar un poco el papel para que se adapte mejor al vaso. Como veis en el vídeo ponemos el cucurucho dentro y así se adapta perfectamente. Vamos a hacer lo mismo con el resto de papel y lo dividiremos, como os decía, por la mitad para obtener otros 2 cuartos. Haremos lo mismo con todos hasta que tengamos los 4 cucuruchos listos. Y ahora simplemente sacamos las patatas del horno que han quedado súper crujientes. Mirad qué maravilla, de verdad que están crujientes y va a ser un snack perfecto para toda la familia y para darle un toque diferente. Así que ahora solo nos queda presentarlas. Las colocaremos dentro de los cucuruchos y listo, tenemos una súper receta diferente y deliciosa. Bueno, ya habéis visto que son facilísimas de preparar, de verdad, que os van a encantar y así es una forma diferente y divertida de comer estas patatas con el toque de curry. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, comentadlo y compartidlo para que lleguen estas patatas a todo el mundo y si queréis suscribiros al canal para ver esta receta y todas las que vienen. Y no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Nada, que me voy a quedar como siempre probándola. Os recuerdo que si hacéis la receta, me etiquetéis en Instagram, me quedo aquí probándola y os invito a que os quedéis a ver el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!